¡Hola niños y niñas! Hoy día les vamos a contar un cuento cantado. Este cuento se llama Los gorrioncitos y es una canción de Ticket y Clip. Entre las ramas de un sauce, sauce y llorón Hice el nido a una gorriona con su gorrón Tres huevitos se empollaba, tres se empolló Tres pajaritos salieron del cascarón Los dos mayores tocaban el guitarrón Pero el que era más chiquito nunca aprendió Los dos mayores volaban de flor en flor Pero el que era más chiquito no se atrevó Y la gorriona le dijo a su gorrón Este gorrincito chico mal nos amó Pero un día todo tiembla, todo tembló Y desde el sauce, el nidito se les cayó Hay brindada la gorriona, hay el gorrón Hay las gorrioncitas nuevas para llenar Ayúdame a amar la gorriona y a don gorrón A los gorriones hermanos los levantó Y juntando las pajitas el nido armó Lo llevó arriba del sauce, el sauce llorón Y entonces doña gorriona y don gorrón Dijeron el gorrón chico es el mejor ¡Suscríbete al canal!